Con el objetivo de reconocer el trabajo que realizan algunas personas dentro del turismo en general y la gastronomía de nuestra capital, las cámaras y asociaciones del sector, así como las autoridades del SecturDF, entregaron como cada año el codiciado premio Poxteca de Plata. El titular de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, Miguel Ángel Torruco Marqués, explicó que el propósito de este galardón es estimular la capacidad innovadora y aplaudir la actitud de servicio de quienes construyen con creatividad el turismo de nuestra metrópoli. En dicho evento fueron galardonados los compañeros de la CROC, Sonia Cristina Castellanos Conde por su incansable labor como camarista y el compañero Nazario Ortiz Ramos por su ejemplar desempeño como dependiente de comedor. Sí, mi nombre es Nazario Ortiz Ramos, trabajo en el Hotel Presidente Interplanetal y soy dependiente de comedor. Mi nombre es Sonia Castellanos y desempeño el puesto de camarista en el Hotel Presidente. Qué importante es que hayan recibido un premio como este a su trayectoria, a su trabajo, cómo se sienten, qué tal la emoción. Más que nada contento por este significativo que nos da la Secretaría de Turismo, también la CROC principalmente y más que nada el esfuerzo que hemos tenido nosotros 38 años que estoy trabajando yo en el Hotel Presidente Interplanetal y me siento muy a gusto, muy feliz por tener eso por parte del sector. Perfecto, y aparte trabajo y sobre todo compartirlo con los pequeños, enseñarles cuál es el camino correcto para poder destacar, qué se siente poder compartir esto con sus hijos. Pues una gran emoción de haber recibido este premio por la empresa Isaías González Cuevas que siempre nos ha apoyado en todo turismo. Más que nada las puertas aquí de la ciudad de México están abiertas para todo el turismo y aquí los esperamos toda la vida. Pues ahora estamos con el señor Antonio Valtierra, el secretario de lo que es turismo social en CROC y estamos aquí en sus premios, señor. Qué importante labor la de reconocer el esfuerzo de todos los trabajadores del sector turismo, ¿no? Pues comenzando con el agradecimiento, el apoyo de nuestro líder nacional, compañero de Isaías González, que siempre ha apostado por la capacitación, por reconocimiento a los compañeros trabajadores y en este caso en el ámbito turístico. Para nosotros en el tema de capacitaciones es un honor que una compañera camarista reciba este preciado trofeo a su reconocimiento, a su trayectoria, al trabajo de año con año, porque son muchos años que ha trabajado mi compañera y que hoy lo reciba es fantástico. Y de mi compañera Nazario, ¿qué podemos esperar? La verdad que también es un orgullo que sean croquistas, que sean certificados, pero sobre todo que sientan la pertenencia a la organización sindical que los vio crecer y que hoy están recibiendo a este gran, gran reconocimiento de toda la familia turística, hotelera, a su hermosa labor. De verdad que es un orgullo, doble felicitación a mis compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, a Juan Sánchez, a Eduardo, a Hugo, a Lorenzo, porque esto es un granito de arena para que todo esto siga creciendo y como organización sindical en el ámbito turístico somos la número uno. Y la verdad que gracias por todo el apoyo a las autoridades, ¿qué le puedo decir? Que seguimos trabajando en la certificación, en la capacitación día a día y que el año que viene seguramente contaremos con dos compañeros o tres compañeros más para que reciban ese reconocimiento. Perfecto, muy bien, pues esas son las palabras del señor Valtierra para todos ustedes. Sin duda alguna es un gran reconocimiento el de esta noche y nos llevamos muy buen sabor de boca con los compañeros. Así es, gracias. Saludo a mi amigo Esteban Madrigal.